¿Qué onda Arguenderos? Bienvenidos a un nuevo, suculento y delicioso video con la gente más fregona de todo internet o sea, se tu Arguenderito de mi corazón y finalmente es la hora de cerrar este martes con un buen atascón de prójimo y como nos gusta y es costumbre vamos a hablar de todo y de todos Oigan Arguenderos, pues vamos a iniciar en imagen televisión y es que Arguenderitos, ¿se acuerdan que les comenté hace varios meses que todos los empleados de las distintas empresas a las que Mauricio Traiciolata les quedaba de ver al ver que no tenían respuesta ni en su domicilio ni por teléfono pues tan sencillo como que se aparecían en las instalaciones de Grupo Imagen pues ¿qué creen Arguenderitos? ¿Qué tal parece y que esta costumbrita de deberle a los demás sigue siendo primordial en la vida de Traiciolata? pues hasta la fecha Arguenderos siguen llegando a imagen televisión, a la producción de Sale el Sol facturas, avisos y recados donde invitan a pagar a Traiciolata las deudas que quiere con anticipación y es que este vato Arguenderitos hagan de cuenta que vive como si fuera el conductor más querido y sobre todo mejor pagado de México y bueno, la neta si yo fuera Andrés Tobar después de todas las cosas, las mentiras y todo el despapalle que ha hecho Traiciolata con sus declaraciones en contra de la persona que le dio trabajo para bajarle los humos yo mostraría todas las deudas de este güey sin embargo pues Andrés Tobar es más prudente es más callado y pues finalmente no es como nosotros Arguenderitos medio revoltoso alcahuete y mitotero pero bueno, yo le recomiendo a la gente a la que le debe Mauricio Traiciolata que se informe un poquito este vato tiene ya bastante tiempo trabajando en Telerrisa pero ahí lo pueden encontrar en un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche y seguramente que con toda la pena y vergüenza del mundo les va a recibir la notificación ¡SAS! Oigan Arguenderitos y ahora vámonos a Televisión Azteca ¡Ay Arguenderos! ¿No saben el mitote escándalo y despapalle que armó la ex conductora de Multimiedos Televisión luego conductora de Telerrisa y actualmente conductora de Televisión Azteca Laura G y es que Arguenderitos llegó al camerino muy temprano pero con la misma se salió a grito pelón asegurando que el camerino tenía mucha basura que no le habían hecho la limpieza que mucho menos lo habían sanitizado que había muchos papeles que olía muy feo y demás y que creen Arguenderitos que las personas de seguridad y de mantenimiento del camerino le dijeron a Laura que el lugar estaba perfectamente limpio que lo único es que había entrado Linet Puente muy temprano para hacer un enlace con un noticiero local ¡Ay Arguenderitos! pues cuando a Linet le contaron el berrinche escándalo y mitote que armó la G prácticamente por nada quizás por algún peine quizás por algún espejo mal cerrado pues inmediatamente Linet se fue a enfrentar a Laura G para decirle ¡Oye! ¿Qué te pasa? ni huele feo ni hay basura ni está hecho un caos pues cuando Laura vio que venía Linet éste inmediatamente se hizo la que estaba hablando por celular no la quiso enfrentar así que yo me imagino que pues la que tenía razón era Linet y Laura allí como siempre de exagerada prepontente sangrona pero sobre todo conflictiva ¡Sas! ¡Oigan Arguenditos! Y ahora vámonos a Telerrisa específicamente a San Ángel ¿Qué creen que se comenta desde lunes en la producción de la porquería de hoy? que Marrana Rodríguez anda candidateando a la talentosísima de Andrés Calona su retoño para que entre en la conducción del programa Cuéntamelo Ya en un inicio de fin de semana esta mujer todos los días le echa una llamadita a Nino Canún le manda unos chocolatitos dice que busca su amistad y demás así que Arguenderitos no solamente nos vamos a chutar la jeta y los derridos de esta mujer de lunes a viernes sino también los sábados en la producción de Canún pero ahora lo que se rumora más a fondo es que Marrana ya fue notificada que en diciembre es el último mes de ella como mandamás de hoy y seguramente está buscando a costa de todo y de todos dejar colocada a su hijita y evidentemente en el momento que Magda salga de hoy pues también sale Andrés Calona a menos que la logre acomodar en cuéntamelo ya oigan Arguenderitos y ahora vámonos a Televisión Azteca a la producción de Vomitando con Pedorrito Sola ya ven el hilo que se armó el día de ayer Arguenderitos donde por la neta con fotografías y todo dicen que Pedrito Sola pues obviamente por cuestiones de edad pues ya no controla muy bien su organismo su intestino y demás y de repente deja medio manchadón y apestosón el sofá pero bueno ¿cuál es el argüende? muy probablemente para la situación de que se caga y a veces ni cuenta se da pues es entendible y justificable sin embargo lo que no podemos aceptar ni perdonar es la mamonería la prepotencia el pisotear a los demás y más aún cuando son personas que lo único que hacen es trabajar pues ahí les va lo que hizo Pedorrito Sola hay un vato que se llama Víctor Lara que lleva trabajando para vomitando como tres meses Arguenderitos sin goce de sueldo este vato pues obviamente está buscando ganarse un lugar no está trabajando precisamente por gusto porque a nadie nos sobra la lana al contrario todos tenemos necesidad pues por fin a principios de este mes a este vato le dieron su contrato ya cobró una quincena y desafortunadamente y gracias a la Pedorrito Sola va a ser la última quincena que cobre primera y última literal ¿por qué? pues que creen Arguenderitos que Pedorrito fue con el chisme a la cara de Tamal Chayo Murrieta a decir que este chavo durante mucho tiempo estuvo trabajando en la producción de imagen televisión de primera mano con Gusano Amor fue infame pero diría otra pedorra como Lucero y pues a la cara de Tamal obviamente no le cayó nada en gracia que este vato trabajara antes con Gustavo y menos los comentarios que hizo Pedrito Sola pues en contra de este chavo que lo único que hace es trabajar ganarse la vida llevar pan a su casa de manera honrada y decente sin contar lo que les comento que estuvo trabajando tres meses sin cobrar un sueldo picando piedra dice que apruebe y para demostrar cuando este vato pues tiene toda la capacidad tan es así que Pedorrito Sola lo fue a quemar de ser un ex colaborador de Grupo Imagen pues a este vato lo despidieron por medio de la cara de Tamal le dieron las gracias por participar gracias al pedorro de Pedro Sola que tal argüenderitos así es como se las gastan estos personajillos que salen en la televisión oigan argüenderos y hablando precisamente de Grupo Imagen Gusano Amor fue infame en el video de hace un rato de hoy por la tarde les comenté de las intenciones que tenía Tabata de sacar a flote un reportaje o varios reportajes en contra de Javier Seriani y es que ustedes saben que la banda de chisme no like pues obviamente no ha dejado nada bien parado al amor fue infame tan simple como decirle sus verdades al güey pues que creen argüenderitos que a partir de la próxima semana a menos que algo suceda van a empezar a transmitir este contenido no sé si en televisión o únicamente en redes porque ya ven que amor fue infame dice que las personas que hacemos internet y que salimos en la red hola güey no somos merecedores de tener tan importante medio como la televisión en fin el caso es que la idea de amor fue infame y sus secuaces es hablar de supuestas situaciones problemáticas del güerito cabaretero de problemas laborales que ha tenido problemas que ha tenido en su vida personal y demás así que argüenderos aquí va a haber chisme pleito y mitote oigan argüenderos pues ahora sí ya me ando largando a Tascón delicioso que nos estuvimos dando déjenme sus comentarios déjenme sus opiniones suscríbanse a este canal regálenme un like saben que los quiero cañón y adiós y adiós y adiós